Sí, dolido, dolido, dolido porque no me parece que era el resultado de lo que había mandado el partido sin duda de que la obligación, la responsabilidad era nuestra, nos salimos a buscar, nos hicimos un primer tiempo excelente en los chances, bueno, en la primera llegada, en el segundo tiempo, ahí hay una descoordinación de la defensa y bueno, terminamos pagando, lamentablemente tuvimos el empate de la casa a la mano, como para poder buscarlo pero bueno, viene un poco cruzada, así que a trabajar el lunes, pensar en lo que viene y por supuesto que confío siempre en el plantel que tengo, una entrega máxima, así que el responsable de la derrota soy yo así que pensamos en trabajar nada más ¿En el que llegaste a la gimnasia, este es el momento más duro que debemos apuntar? Sí, sí, por la ilusión, por lo que había generado en el primer tiempo, así que a largo que no veía a la gente identificada por el equipo, más o menos en el primer tiempo, creo que si hubiésemos encontrado un gol en la historia de Susica Bifarante, pero bueno, vuelvo a repetir, el máximo responsable de la derrota soy yo Luis, dos preguntas, la primera, ¿por qué el equipo no pudo mantener la intensidad de los primeros 15 minutos? Y la segunda es que, si pensaste, hiciste tarde el cambio La intensidad, obviamente, que a medida que pasa el partido, se va perdiendo un poquito el sistema con tres puntas, obliga a los tres puntas, a los dos desgastes y si dirías que en el segundo tiempo la necesitaba borrar un poquito pero bueno, a lo mejor la falencia obtuvo ahí en nuestra mitad de cancha que nos notaron por ahí un poquito con el juego y los cambios, la verdad es que pensaba que los últimos 15 los podíamos ganar con los cambios y obviamente resultaba en contra de la cocheca de la punta ¿Por qué no aparece el funcionamiento de este minuto? La idea es esa, intentar jugar mucho mejor y a momentos se puede, a momentos no y bueno, trabajamos para mejorar, por supuesto lamentablemente ahora que me ha derrotado Luis, a partir, ¿por qué no ha metido la punta para sobrevivir? Luis, que trabaja bastante en esto Sí, primero también, yo creo que había sido había tenido muchos tiros de esquina los habíamos solucionado bastante bien Esteban había sido casi todos no habían tenido opciones tan clares de gol creo que en una contra en el segundo obviamente con el refresco de ellos encontraban el gol Sí, sin dudas que ahora se multiplica la obligación, la responsabilidad así que bueno, trabajar mañana totalmente con el estado en el viernes el suelo no da descanso así que bueno, no hay tampoco otro análisis a lo mejor mereciamos más con el empate, hubiese sido distinto pero bueno, no hay nada más pero bueno, no hay nada más pero bueno, no hay nada más no hay nada más pero bueno, no hay nada más no hay nada más